...de resultar electo como presidente de la isla caribeña el pasado mes de abril. En esta oportunidad llega a las instalaciones del Centro de Desarrollo Integral María Eugenia González, ubicado en Fuerte Tiuna, uno de los 572 centros de salud de este tipo que se han construido en nuestro país gracias a esta alianza Venezuela-Cuba que inició ya hace 19 años. Igualmente se encuentra acompañado del vicepresidente ejecutivo de la República, Tared El Aizamid, allí lo apreciamos a través de las imágenes, ya se encuentran dentro de las instalaciones de este Centro de Desarrollo Integral. Además es importante destacar que forma parte de los 18 que han sido por autorización del presidente Nicolás Maduro en lo que es la recuperación integral de cada uno de estos espacios para garantizar un óptimo funcionamiento. Allí a través de las imágenes podemos apreciar lo que es la explicación que ofrece el vicepresidente ejecutivo de la República, Tared El Aizamid. Igualmente podemos mencionar que fueron recuperadas en estos espacios 10 áreas principales, que tiene que ver con la terapia intensiva, también los quirófanos, el área de enfermería, de laboratorios clínicos, además de hospitalización. Y desde hace un mes, que es cuando se completaron estos trabajos de recuperación, se atienden diariamente un aproximado de 120 pacientes. Además se ha aumentado lo que son los servicios debido a que fueron actualizados el equipo de tecnología. También es importante destacar que en estos espacios se lleva a cabo lo que es la dotación de medicamentos, que también forma parte de esa alianza con Cuba. También otro dato importante es de este Centro de Desarrollo Integral, creado en el año 2005, y fue el primero inaugurado en la Revolución Bolivariana, entregada por el comandante eterno Hugo Chávez en el año 2005. Recordemos que la misión Barrio Adentro forma parte de ese convenio integral Cuba-Venezuela, iniciado en el año 2003. Dos años más tarde se inaugura este primer Centro de Desarrollo Integral, y que a la actualidad ya se han construido 572. Igualmente, 586 salas de rehabilitación integral, además de los centros de alta tecnología, y que además han permitido el fortalecimiento del sistema de salud público en el país. En el mes de enero, el presidente Nicolás Maduro Moros, autorizó y además aprobó recursos para lo que es el mejoramiento de todos estos espacios, y de esta manera alcanzar el 100% Barrio Adentro, como en su efecto fue declarado por el primer mandatario nacional. Como les comentaba, es parte de lo que ha sido la visita de trabajo que realiza el mandatario cubano en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, podemos destacar que en la actualidad más de 24 mil colaboradores cubanos se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional, y que además de la asesoría técnica que recibe Venezuela por parte de Cuba, también se encuentra lo que es la dotación de medicamentos. Es importante destacar que las relaciones de Cuba y Venezuela datan desde las buenas relaciones desde hace 19 años, con la llegada de la revolución bolivariana, y se han ido fortaleciendo progresivamente. Podemos destacar que en el año 2016, con la firma del acta final de la edición número 16 de la Comisión Intergubernamental Cuba-Venezuela, un documento que además permitió actualizar la ruta comercial entre estas dos naciones, dando así además continuidad a ese convenio integral de cooperación, refrendado el 30 de octubre del año 2000, por los comandantes Eternos, Hugo Chávez y Fidel Castro. Progresivamente, se han ido fortaleciendo con la firma de nuevos convenios, de nuevas alianzas entre Cuba y Venezuela. Los programas que destacan en este convenio, Barrio Adentro, como ya lo indicaba, inició en el año 2003. Además, la misión Barrio Adentro también incluye otras áreas fundamentales, como tiene que ver el deporte que ha sido incorporado en las comunidades populares de nuestra nación, gracias a la colaboración de Cuba. Podemos destacar también que a través de los centros de diagnóstico integral, las salas de rehabilitación integral y los centros de alta tecnología, se ha logrado la masificación y la municipalización de la salud en todo el territorio nacional. Las principales alianzas entonces entre Cuba y Venezuela están fijadas al fortalecimiento de cinco ejes fundamentales que se han venido ratificando, que se han venido fortaleciendo a lo largo de estos 19 años entre Cuba y Venezuela. A través de las imágenes seguimos apreciando el recorrido que realizan las autoridades venezolanas, acompañando al primer mandatario cubano en este centro de desarrollo integral, María Eugenia González, ubicado en Fuerte Tiuna, forma parte de los 27 centros de salud de esta naturaleza que fueron autorizados por parte del presidente Nicolás Maduro Moros para que se mejoren las condiciones. Continúan entonces realizando un recorrido por las diversas áreas que integran este centro de desarrollo integral. Diagnóstico integral acá en el Fuerte Tiuna. Vemos allí uno de las áreas, recordemos son 10, mencionamos rápidamente para ustedes. Se mejoró además en estos espacios todo lo que tiene que ver con el sistema de electricidad, el sistema de agua. También fueron dotados con nuevos equipos de alta tecnología gracias a esa alianza con Cuba y Venezuela. Vamos a escuchar parte de lo que se genera dentro de las instalaciones de este centro de salud. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si. ¿Cómo se abaratan todo el poste de operación y la recuperación tan satisfactoria? Tanto la terapia intensiva como la hospitalización, índices ocupacionales de más del 70% Durante su paso por Caracas, capital de Venezuela, la máxima autoridad de la mayor de las Antillas ha visitado el Panteón Nacional, más temprano lo veíamos allí rindiendo tributo al padre de la patria Simón Bolívar, además participó en una sesión especial en su honor de la Asamblea Nacional Constituyente donde pudo transmitir un discurso, un breve discurso al pueblo de Venezuela además lo felicitó por la victoria electoral del pasado 20 de mayo donde resultó reelecto el presidente Nicolás Maduro Moros con más del 68% de los votos para el periodo presidencial 2019-2025 reiteró además durante su discurso el apoyo irrestricto de Cuba hacia la lucha del pueblo venezolano por su soberanía, su condición de seguir siendo un país libre e independiente ratificando entonces al presidente cubano en nombre de su pueblo ese apoyo y esa solidaridad hacia el pueblo de Venezuela también refirió que el triunfo de la revolución bolivariana en esta contienda electoral es una victoria estratégica para todo el continente exhortó además que hoy más que nunca debemos ser bolivarianos levantar la bandera de la patria con un ideal humanista, integracionista y chavista palabras que destacaba más temprano el mandatario cubano en este discurso en la asamblea nacional constituyente recordamos a nuestra audiencia que nos sintoniza a esta hora de la tarde nos encontramos en el centro de diagnóstico integral ubicado en Fuerte Tiuna en esta visita que realiza el mandatario cubano y que forma parte de las actividades que ha ido realizando cumpliendo en esta primera visita oficial en nuestro país vemos a través de las imágenes el recorrido que hace por las diferentes áreas que fueron recuperadas en estos espacios para ofrecer un mejor servicio a la población que habita en este lugar de la ciudad capital igualmente podemos destacar lo que fue la visita del presidente Nicolás Maduro Moros en el mes de abril una vez que resultó reelecto el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez donde además ratificaron esos lazos de hermandad veíamos allí conversar con uno de los pacientes que se encuentran hospitalizados en este centro de diagnóstico integral veíamos conversar con una de ellas se trata de Marina Perosa hospitalizada desde hace dos días por neumonía y a través de las imágenes ahora apreciamos que están conversando con otro paciente también recluido acá en este centro de diagnóstico integral y que además ha sido posible gracias a la inversión que ha hecho la revolución bolivariana por mejorar todos los servicios hacia la población venezolana pedíamos más temprano también al presidente cubano visitar al cuartel de la montaña para honrar la memoria del máximo líder de la revolución bolivariana y también esta reunión sostenida en el palacio de Miraflores con el presidente de la república Nicolás Maduro Moros donde además donde además ratificaron esa unión de hermandad e impulsar nuevos proyectos para continuar esa relación de cooperación entre Cuba y Venezuela fortalecida además desde hace 19 años con la llegada de la revolución bolivariana y de Hugo Chávez al poder recordemos también que como parte de esos convenios entre Cuba y Venezuela está la dotación de medicamentos en cada uno de estos espacios y también a través del sistema 0800 Salud que ha sido otra de las modalidades de la misión el excelentísimo señor Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez presidente de los consejos de estados y de ministros de la república de Cuba y el ciudadano Canel Bermúdez vicepresidente de la república bolivariana de Venezuela ¡Un çıkartista de la república bolivariana de Venezuela y muchos recibos a muchas gracias! ¡Gracias! ¡Bel stylización! ¡Dais y de su verdad! ¡Tres dos es f greet natuurlijk! ¡Señor es famosレis NFT! Además de los ¡Yeah, cierra passing para los ¡Suscríbete al canal! 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 tomadas las carreras de medicina. Hoy, con ocho cortes de graduación, se han graduado 23 mil jóvenes venezolanos de médicos y 10 mil se han hecho especialistas de medicina general integral. Hoy tenemos tres médicos cada mil habitantes. Y en el programa de universalización de la salud, en el programa hasta el 2025, lograremos que en Venezuela existan cinco médicos por cada mil habitantes. Cuando triunfa la revolución en Venezuela, a partir del año 2000, la mortalidad infantil era de 27 fallecidos por cada mil nacidos vivos. Hoy, en el cierre de 2016, está por debajo de 16, de 13. Todavía nos queda un camino por recorrer, pero es un resultado palpable del impacto de estas misiones. Junto a ello va, como se ha explicado, un amplio programa de medicamentos de conjunto con nuestra patria y también con Venezuela. Y el desarrollo de importantes tecnologías de avanzada, una parte que le ha puesto la revolución cubana. Y hay que decir que con un esfuerzo superior, el gobierno venezolano hoy está poniendo en manos de nuestros compatriotas cubanos en los CDI reparados, que ya más de 250 entre reparados y con mantenimiento. Y de este programa que está aquí nuevo, se han reparado más de 28 en toda la geografía venezolana. Como explicaba el vicepresidente, logrando capacidad quirúrgica, poniendo eso al lado de la población. Y junto a ello, hay otras importantes misiones que están en sintonía con los programas sociales que desarrolla la patria venezolana, como es la chamba juvenil deportiva. En la misión, más de 23 mil chambistas se han graduado. Tenemos importante fuerza nuestra en la escuela del Táchira, que es la escuela nacional de deporte. 22 entrenadores cubanos. En este último resultado, 58 medallas de oro, 34 medallas de plata. Tenemos una importante fuerza en la Universidad del Deporte del Sur, en Cogedes. Hay un claustro de profesores cubanos con 18 profesores. De ellos, 9 son doctores en ciencias. Y vamos a un paso superior. Vamos a establecer un programa de dirección estratégica con la dirección del Ministerio de Deporte y Juventud, con esa potencial que tenemos de compañeros ahí. Igualmente, está el esfuerzo hecho en todo el tema educativo. El programa Yo Si Puedo en Venezuela demostró que se puede salvar de la ignorancia a cientos de miles de personas. Hoy, menos del 3% de analfabetismo en Venezuela, en un país que tenía más de un 30%. Gracias a este programa entre cubanos y venezolanos. Igualmente, las misiones Robinson, Riva, Sucre. Me van a quedar muchas, presidente y vicepresidente. Solo he querido dar una información para que usted tenga la idea de eso que le explicó el vicepresidente. Y yo creo que escuchamos también sus palabras hoy en la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchamos también sus palabras a recibir la condecoración de Estado. Y tenemos muy presente también lo que dijo el compañero Raúl en diciembre del año 2017. Si algo podemos transmitir hoy aquí, esta tropa, representando a los 22 mil y también a todos esos cubanos que hoy están en sus casas, pero que cumplieron misión, es que bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier amenaza, mantendremos la colaboración cubana con el digno y hermano pueblo de Venezuela. Nosotros también cumplimos nuestra tarea en el programa de movilización de la Fuerza Revolucionaria para las elecciones. Y lo hicimos no con armas, no con cañones, lo hicimos vestido de batas blancas, de monos deportivos, llevando la cultura, el deporte, todos los programas sociales y logramos visitar en 13 días 5 millones 975 mil venezolanos con un mensaje de atención y también con un mensaje de compromiso. Y hoy yo creo que es bueno hacer un solo último razonamiento y que me permitan eso. Y le decíamos a los compañeros venezolanos, Cuba cuando triunfó la revolución había 6 mil médicos, se fueron 3 mil, pero esa vocación solidaria de Cuba hizo posible que en el año 65 ya la primera misión médica cubana estuviera en Argelia. El comandante Néstor Che Guevara la visitó. Todavía no habíamos cumplido el primer ciclo de la graduación de los médicos del pico turquino. Y uno se pregunta, bueno y por qué en Venezuela nos demoramos los cubanos casi 50 años en llegar. Solo fue la revolución bolivariana que triunfó Chávez y que ha seguido Maduro la que ha posibilitado que hayan pasado estos cubanos por aquí. Quiere decir que estamos aquí porque hay un gobierno que quiere que los cubanos, hay un gobierno venezolano que también estimula el trabajo con su pueblo, que se desvela por el pueblo y que también pide que esta fuerza haga lo que decía Martín, un puesto en la milicia de la paz. Era eso solamente. Y yo, antes de dar la palabra a nuestros compañeros, quisiera entonces aprovechar la ocasión para que en nombre de nuestros compatriotas, hacerles en primer lugar la entrega de un ramo de flores a nuestra compañera Liz. Detrás de los grandes hombres hay una gran mujer. Lo entrega, ella es la jefa de este CDI, jovencita. Porque mire, el 65% de los que cumplen misión tienen menos de 35 años. Es una fuerza joven la que está cumpliendo. Ese es el relevo que ha preparado la revolución, que no tiene miedo para llegar a ningún lugar en Venezuela. Quisiera además que nos permita que como símbolos de dos misiones importantes, aunque todas son importantes, pero las más grandes en la historia y en el presente, que el jefe de la misión médica le entregue una bata de médico del programa Barrio Adentro, que el jefe de la misión deportiva le entregue un mono deportivo con su nombre también señalado allí. Ese es el mono que utilizan los colaboradores cubanos en Venezuela. Y por último, que nos permite el vicepresidente Tarek hacer la entrega a usted de un cuadro del comandante Chávez en tres tiempos. El Chávez joven, el Chávez soldado y el Chávez presidente. Palabras del excelentísimo señor Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Bueno, vamos a ver si salen las palabras porque yo sobre todo quiero explicarles por qué estamos aquí hoy acompañando al pueblo venezolano a la dirección de la revolución bolivariana y la emoción que sentimos que nos embarga es mucha. Hoy hemos tenido una visita como la que se hace entre hermanos, que no importa el lugar donde estemos porque uno se siente como en casa. Creo que ese es el mismo sentir que tienen nuestros hermanos venezolanos cuando visitan Cuba. Y esa visita la iniciamos precisamente con un homenaje a Bolívar. Yo creo que todos los cubanos, sobre todo los que nacimos después del triunfo de la revolución, conocimos a Bolívar por Martí. Conocimos a Bolívar cuando de niño leímos por primera vez la edad de oro y nos detuvimos en ese pasaje tan bello como es el de los tres héroes. Donde Martí cuenta como el viajero que llegó a Caracas sin quitarse casi el polvo del camino, pidió saber dónde estaba la estatua del libertador y fue hacia esa estatua a hacer su primer homenaje, su sentido. Yo creo que eso es algo que hacemos casi todos los cubanos cuando venimos a Venezuela, cuando visitamos esta hermana tierra del libertador y también la tierra de Chávez. Y es que también con Martí y con Bolívar se iniciaron los lazos de amistad, de hermandad, los lazos históricos, los lazos culturales entre Venezuela y Cuba. Lazos que después, como ustedes mismos han explicado, se fortalecieron, se ampliaron y tomaron una dimensión que se proyectó a toda América Latina por el trabajo de envergadura ideológica, de envergadura política, de conciencia revolucionaria que sembraron Fidel y el comandante Chávez. Y que fue para toda América Latina la demostración de que cuando procesos revolucionarios se unen, cuando procesos revolucionarios que tienen como vocación el perfeccionamiento humano, el perfeccionamiento del mundo que vivimos, cuando se proponen cambiar el injusto orden económico que existe y el injusto orden social que existe, se pueden lograr muchas victorias porque hay disposición política, porque hay comprensión y porque hay apoyo de sus pueblos. Y esa es una de las cosas que estamos viviendo hoy aquí cuando estamos visitando este centro de diagnóstico integral. Un vicepresidente, que es uno de los exponentes de la dirección de la revolución bolivariana, en estos momentos que nos ha contado al detalle, al igual que Julito, que es el jefe de la misión, o como nos lo podía haber contado el ministro de salud de Venezuela, ha contado al detalle cada una de las características, cada uno de los datos, cada una de las realizaciones que se desarrollan en este programa de centro de diagnóstico integral. Pero yo también compartía con Tarek lo siguiente, le decía, este es el verdadero socialismo. Una instalación como esta, ¿a quién daría servicio en otro país del mundo? A los ricos. Se cobrarían muy alto esos servicios. Y aquí, sin embargo, está a disposición del pueblo un servicio gratuito. Eso solo lo hacen las grandes revoluciones. Revoluciones como las fundadas por Fidel y revoluciones como las fundadas por Chao. Y eso es lo que diferencia al socialismo. Yo siempre le digo a los compañeros, sobre todo cuando en Cuba compartimos con estudiantes universitarios, con sus inquietudes propias, de la edad juvenil y con las propuestas que ellos también hacen, porque quieren el perfeccionamiento de nuestra sociedad. Yo le digo, yo estoy convencido que en algún momento vamos a alcanzar una robustez en nuestro desarrollo económico para hacer más sostenible nuestro desarrollo social, nuestras conquistas sociales. Ideas que hoy compartíamos con el presidente Maduro. Pero lo que nos va a diferenciar no es tener muchas riquezas como parte de ese desarrollo económico. Lo que nos va a distinguir es que esas riquezas las compartimos entre todos y las compartimos con un criterio de justicia social, de igualdad y no de igualitario. Hay países del primer mundo que tienen muchas riquezas, pero ¿cómo las reparte? Cada vez un 10 o un 20% es más rico y el resto, el 80 o el 90, es más pobre. Venezuela, Cuba, con sus revoluciones han hecho lo contrario. Han hecho que no seamos muy ricos, pero ninguno somos pobres. Y todos tenemos la esperanza de que podemos mejorar, de que hay una vida justa para todos nosotros, que hay un porvenir y que hay una esperanza, que también es una de las ideas que ha defendido el presidente Maduro como parte del legado del comandante Chávez. Entonces llegamos aquí y el primer homenaje fue a Bolívar. Y aquí enlazamos todas estas razones. Porque como les decía, Martín nos llevó a Bolívar y a Venezuela. Chávez y Fidel, con toda esa grandeza y esa dimensión, continuaron esa obra. Y han sido continuadores de Chávez y de Fidel, Maduro y nuestro general de éxito, Raúl Castro Ruz. Y ahora formamos parte de toda esa obra y tenemos entre todos nosotros la responsabilidad de continuar alimentando esas conquistas, de continuar alimentando esas victorias. En días pasados, el 20 de mayo, un domingo histórico para la historia latinoamericana y un domingo histórico para la historia venezolana, este pueblo salió a las calles, salió a las urnas a votar por su revolución, a defender la revolución bolivariana y chavista. A cumplir con su compromiso y con el legado con el comandante Chávez. A defender su identidad, a defender su soberanía, a defender su derecho, en contra de todo un grupo de manipulaciones. Yo diría que la guerra más intensa que se ha hecho un pueblo en estos años, usando los conceptos de la llamada guerra de cuarta generación o guerra no convencional que nació en los laboratorios de pensamiento del imperio ha sido precisamente a Venezuela. guerra económica, guerra diplomática, guerra financiera, enorme guerra mediática y hasta amenazas de agresión militar apoyadas en medidas injerencistas y en medidas de coerción. Solo un pueblo que haya crecido políticamente como ha crecido el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, en el proceso de la revolución bolivariana, podía haber soportado, podía haber enfrentado los retos de esa plataforma de restauración neoliberal y neocadronial que le quieren imponer a Venezuela, que le quieren imponer también a toda América Latina. Y ese pueblo demostró que vale la pena defender su revolución. Y defendiendo la revolución con esa contundente victoria que se obtuvo el 20 de mayo, Venezuela y su pueblo, que como decía Maduro hoy por la tarde, es a quien le pertenece esa victoria, es el principal protagonista de esa victoria, consolidó la revolución bolivariana, pero nosotros le hemos dicho a ellos que esa victoria no es solo de Venezuela, esa victoria es de toda América Latina y es para toda América Latina. Para América Latina y para nuestro Caribe. Pero con eso todavía no explico por qué estamos aquí. Ya esa era una razón suficiente para estar aquí. Era un deseo, era un anhelo. Pero hay también otras razones que son de compromiso, que son cuestiones de sentimientos revolucionarios, tienen que ver con la inmandad que se ha forjado entre nuestro gobierno y nuestros pueblos. Cuando el 20 de abril, exactamente un mes antes de este triunfo bolivariano, se constituyó la asamblea, el 19 de abril, casi un mes, el 19 de abril cuando se constituyó la asamblea nacional del poder popular en nuestro país y cuando se le da continuidad a la revolución en la manera en que ustedes conocen. La primera llamada de aliento, la primera llamada de apoyo, la primera llamada de compromiso fue la del presidente Maduro en nombre del gobierno bolivariano, en nombre de la revolución bolivariana y chavista y en nombre también del pueblo venezolano. Y el primer amigo que visitó Cuba dos días después fue precisamente Maduro con un grupo de ministros y con un grupo de compañeros de la dirección de la revolución bolivariana. Yo en aquella ocasión le dije, nos sentimos apoyados y sentimos que este es un gesto muy íntimo de dos revoluciones hermanas. Y por lo tanto nosotros ese gesto queríamos también no devolverlo, sino multiplicarlo, no se devuelven las cosas entre amigos, multiplicarlo, afianzarlo, ratificarlo. El domingo 20 de mayo, como muchas familias cubanas, estuvimos pendientes por la televisión de qué pasaba en Venezuela. Y cuando se declaró que el triunfo había sido de Maduro, enseguida empezamos a hacer todos los contactos para poder hablar personalmente con Maduro y felicitarlo y felicitar a la revolución y al pueblo venezolano. Y en medio de ese trámite, bueno, ya nos dimos cuenta que Maduro estaba en el acto popular que se hizo donde se dio a conocer este resultado. Dijimos, hay que esperar que termine el acto. Y terminando el acto pudimos tener la conversación, una conversación entre hermanos, ratificando también un saludo del general de ejército para Maduro. Y esa es entonces la razón que nos trajo aquí a Venezuela. Ratificar, primero felicitar en nombre de Raúl, en nombre del gobierno y del pueblo cubano, al gobierno, al pueblo venezolano, a la unión cívico-militar bolivariana y al presidente Maduro por la contundente victoria alcanzada. Y también patentizarles, ratificarles, una vez más, que el apoyo de Cuba a la revolución bolivariana es incondicional. Que el apoyo de Cuba a la revolución bolivariana es invariable. Y cosas como esas solo se pueden expresar cuando se tienen como convicción. Y las convicciones solo se pueden tener cuando hay realizaciones concretas. Entonces, después de hacer ese homenaje a Bolívar, compartimos con un grupo de ustedes que estaban, por cierto, muy serios en la mañana. Tal vez era que el sol los había castigado, que le habían dicho que había que tener mucha disciplina en el acto. Compartimos con ustedes. Yo le comentaba a Tarek y después al presidente Maduro, que todos ustedes hablaban con un enorme compromiso hacia lo que están haciendo en Venezuela. Entonces se veía que sentían la revolución venezolana y ese triunfo bolivariano como de ustedes mismos. Julito lo ha ratificado también en su explicación. Y el vicepresidente Tarek también compartiendo con muchos de los representantes cubanos que estaban en ese encuentro, les reconoció toda la gratitud, por decirlo de alguna manera, sobre todo la calidad del trabajo de lo que ustedes desempeñan, con la seriedad, con la consagración, con lo que se desarrolla. Y esa es precisamente una de las cosas que confirma lo que nosotros pudimos expresar hoy en convicción. Después continuamos la visita con una audiencia en la Asamblea Nacional Constituyente, que también es un gesto haber convocado la Asamblea Nacional Constituyente para que nosotros pudiéramos hablarle a esa asamblea, que era también hablarle al pueblo bolivariano. Desde que entramos, yo creo que sentimos todos muy profundamente la presencia de Chávez, la presencia de Fidel, la presencia de Raúl en aquel recinto. Porque entre el entusiasmo y el calor humano de los camaradas venezolanos y también de los nuestros que estaban ahí, uno sentía un sano orgullo revolucionario, pero también una confianza tremenda en lo que podemos hacer, en lo que estamos haciendo en el presente y de lo que podemos hacer en el futuro. Y creo que fue un gesto generoso también de la Asamblea Constituyente, de su Presidenta Adelce, habernos dado la posibilidad de expresarle a ellos todos estos sentimientos. Estuvimos también en la estatua de Bolívar y ahí también estaban muchos de ustedes, a los que pudimos saludar y con los que pudimos compartir, y también ratificar estas mismas vivencias que he explicado con el Vicepresidente Tarek presente. En horas de la tarde sostuvimos conversaciones oficiales con el Presidente Maduro y con la dirección de la Revolución Bolivariana. Y hablamos de todo, hablamos de los problemas del mundo, hablamos de los problemas y de la situación en Latinoamérica, y hablamos de las relaciones bilaterales entre Cuba y Venezuela, y de los propósitos que tenemos. Y Maduro en eso fue muy convocatorio y fue muy expresivo. O sea, por una parte solicitando que de conjunto pudiéramos relanzar todas las misiones, las misiones para las que ustedes también laboran, las misiones fundadas por Chávez, y que tantos resultados en indicadores sociales le ha dado a la Revolución Bolivariana, que son expresión de beneficio para el pueblo venezolano. Y yo creo que hicimos un análisis crítico de errores cometidos, de insatisfacciones que tenemos, y de potencialidades que podemos tener con las misiones. Y también nos propusimos cosas para el futuro. Cómo poder seguir ampliando los ámbitos de colaboración, de una colaboración que es ejemplar, de una colaboración que solo se logra entre dos revoluciones con estas naturalezas. Y además de eso, cómo también en lo económico hacer proyectos conjuntos en un grupo de ámbitos también que están identificados, que nos permitan demostrar que en las condiciones del socialismo, también la economía puede ser más eficiente, y que desde la economía se pueden apoyar de una manera más fehaciente, más coherente, los programas sociales con los que hoy hemos demostrado una enorme justicia. Y por lo tanto se pueden ampliar esos programas sociales. Y esos programas sociales, partiendo de una experiencia conjunta de Venezuela y Cuba, podemos extenderlos, como se ha hecho con todas estas misiones también, o con una parte de estas misiones al ámbito de Latinoamérica, al ámbito de los países del ALBA. Esas pueden ser expresiones concretas de que demostremos lo que se puede hacer en el continente, lo que se puede promover desde la CELAC, de lo que se puede promover de los otros bloques integracionistas que tenemos en el continente. Y por lo tanto yo diría que ha sido una conversación, un intercambio de esperanza, un intercambio de responsabilidad con nuestros pueblos, con nuestras revoluciones, y un intercambio también que marca pauta para el futuro. Y ahora lo que tenemos que hacer desde ambas partes es trabajar intensamente en todo lo que nos hemos propuesto, y que en poco tiempo podamos tener ya los proyectos concretos de una manera organizada y de una manera implementada para valorar por escala, para seguirlos, para afinarlos bien y para poder multiplicarlos y para poder extenderlos. Maduro y la dirección de la Revolución Bolivariana tuvieron el gesto de otorgarnos la condecoración o la orden libertadoras y libertadores. Condecoración que recibió Fidel, condecoración que recibió Raúl, condecoración que han recibido otras figuras de Latinoamérica y también de la Revolución Bolivariana. Para uno está claro de que esa no es una condecoración que nos merece, que merecemos por ningún mérito personal. Pero la aceptamos y la aceptamos porque la aceptamos en nombre de Cuba. La aceptamos en nombre de la Revolución Cubana y la aceptamos en nombre de la amistad y de la hermandad que existe entre la Revolución Bolivariana y la Revolución Cubana. La aceptamos en nombre del pueblo cubano porque el pueblo cubano siempre ha tenido una relación histórica con el pueblo bolivariano. La aceptamos en nombre del pueblo cubano porque el pueblo cubano ha demostrado con sus realizaciones, con su lucha, con su enfrentamiento digno al bloqueo y al imperio de que el pensamiento de Bolívar se cumple en Cuba. Aceptamos eso en nombre de Cuba y del pueblo cubano porque el pueblo cubano también como nadie apreció que Chávez, como dijo Fidel, fue nuestro mejor amigo y todos disfrutamos aquellas muestras de cariño entre Fidel y Chávez, aquellos hechos irrepetibles, como decíamos nosotros, Chávez logra con Fidel lo que no logra más nadie en el mundo. La recibimos también en nombre del pueblo cubano porque ese fue el pueblo que también lloró junto al pueblo venezolano cuando perdimos físicamente a Chávez. La aceptamos en nombre del pueblo cubano porque el pueblo cubano, ustedes que son parte del pueblo cubano, representan a nuestro pueblo aquí combatiendo en las mismas trincheras de la revolución bolivariana en Venezuela. Y lo aceptamos en nombre del pueblo cubano porque el pueblo cubano también ha festejado como nadie junto al pueblo venezolano la victoria del 20 de mayo. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Maduro! ¡Viva! ¡Viva de Alcanel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva Bolsión Presidente! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, después ustedes comprenderán que ya eran suficientes las emociones de lo vivido, de lo vivido. Pero teníamos que, nos faltaba un homenaje. ¿A quién nos faltaba hacer un homenaje? A Chávez. Y fuimos al cuartel de la montaña, estuvimos en su, en su lecho, tocamos con las manos esa lápida para también nutrirnos de esa savia, conversamos con amigos venezolanos, con Adán, el hermano de Chávez, con una de las hijas de Chávez, sobre Chávez y sobre Fidel. Y de ahí llegamos entonces a este encuentro con ustedes, a este magnífico centro que es una expresión, un baluarte de la obra social de la revolución bolivariana y también de la colaboración entre Cuba y Venezuela. Por lo tanto, yo creo que hay suficientes razones para compartir con ustedes lo entusiasmado que nos sentimos, lo conmovido que nos sentimos y lo responsabilizado que nos sentimos con lo que hay que hacer en el futuro. Y solo les pido que ustedes sigan siendo fieles a ese legado, al legado de Bolívar, al legado de Martí, al legado de Fidel, al legado de Chávez, al legado de Maduro y al legado de Raúl, que son el legado de la revolución bolivariana y de la revolución cubana. Y es el legado que hay que sostener en toda América Latina, que hay que multiplicar en toda América Latina junto a otros amigos como Evo, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Podría mencionar a otros, no quiero omitir a ninguno, pero ese es el futuro de la América Latina y ese es el futuro también del área del Caribe. Sean fieles siempre a ese legado y hagamos entre todos, como expresó Maduro hoy cuando hacíamos una comparecencia ante la prensa del resultado de las conversaciones, como el Che, que todo lo que hagamos en Venezuela, en Cuba, en América Latina y el Caribe, sea para lograr hasta la victoria siempre. Y para decir como exclamamos siempre en Cuba, para reafirmar nuestras convicciones, patria o muerte, venceremos. Y que esa patria sea la patria grande de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Ha sido el discurso del presidente Miguel Díaz Canel en esta visita a este centro de diagnóstico... El ciudadano Javier El Aizami, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas noches, querido compañero Miguel Díaz Canel, presidente de la República de Cuba, querida compañera Liz Cuesta Peraza, esposa del presidente Díaz Canel que nos acompaña, delegación de Cuba, querido hermano Bruno Rodríguez, canciller Rogelio Polanco, embajador, queridos colaboradores y colaboradoras de las distintas misiones que están aquí. Este centro de diagnóstico integral además ha dicho que ha venido a Venezuela para celebrar esta victoria en el campo electoral del 20 de mayo y para ratificar esos lazos de hermandad con Venezuela. Además, ha exhortado a estos 800 compatriotas cubanos que se encuentran acá en representación de esos más de 22.000 desplegados en todo el territorio nacional mantenerse fiel. En el legado del comandante Hugo Chávez y Fidel Castro. Es la información y con ella retornamos al contacto. Adelante.